¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que se te den bien ¿Qué dice la gente de cultura que ve mis videos? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo ya? Una semana o dos semanas más o menos, recuerdo Desde el último video de Roblox en el canal Pero, tranquila princesa, la espera ya se terminó Sé que probablemente esté perdiendo la seriedad estando así vestido Pero ¿y qué? No lo entenderían, es cosa de hombres Gente de Roblox me encanta, ¿sí? Lo admito Y para mí esto es un arte, usted es un arte Tipo, no sé cómo hay gente que no le gusta el Roblox Acá puedes hacer de todo, menos el set, eso es prohibido, amigo Pero ahí todo lo demás, hasta donde imagines Incluso, invitar a Yexy a hacer un video ¿Qué onda, Yexy? ¿Cómo vas? ¿Qué onda? Ah, pero ya estás grabando Sí, ya estoy grabando, obvio ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Gente, estoy con Yexy, vamos a jugar por primera vez a Roblox Bueno, por primera vez para él, porque yo soy todo un pro Ya todos lo saben Soy virgen en el Roblox Ah, pues yo te lo quito, bro, no hay pedo Será medio joto que me imagino que lo beso a usted No sé si lo sepas, pero yo aquí en Roblox soy súper famoso Y tengo más de 10.000 seguidores Ah, no, no, espera, espera, tengo 12.000 seguidores Siguiente paso, te tengo que agregar porque no te tengo en mi lista de amigos Así que, ¿cuál es crack? Mi nombre es Yexy el Perrón Yexy el Perrón, ya te encontré Ya te encontré Wow Todo un tocinito, man Sí, acá soy el Justin Bieber de Roblox No, sí, ya lo supernoté, man Todo un pussy destroyer Ya somos amigos en el Roblox ¡Bien! ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza para jugar? Carritos Hay una cosa que se llama Mario Kart Está cagado, de hecho es una mierda Pero es de carritos, así que va a servir Te veo en el lobby, sí, novato Para que me quites la virginidad Y dale con eso Para que haya una clara diferencia socioeconómica Vean eso, huele a pobre Vale, estos del fondo los ves Vamos a hacer nosotros dentro de unos segundos Es como Mario Kart, sí Pero infinitamente más chafa Ahora sí, ¿listo para perder? Ahí ya se pone interesante Yo ya estaba diciendo este es el Minecraft ¿Qué? Si el Minecraft también es divertido Preparado, listo, ya, adiós, órale Man, soy el mejor de todos, ¿sí? ¡No! ¡Espera! Verga, ¿quién se fue? ¿Cómo verga? ¿Se saliste del mapa? Nada, te voy a esperar, soy buena onda Tenme paciencia porque aquí soy una abuela No me quedé en trabar Rápido, te estoy esperando, abuela Sigo en primero y no me estoy ni moviendo Estos son los ítems Sí, los agarras y sale algo Como por ejemplo estas bananas Ay, pero ¿por qué se me queda trabado? Vamos, vamos, vamos Ah, Jax, no Da la vuelta, es que va a ser retroceso Así no Es para acá, es para acá Oye, amigo ¿Vienes de tontolandia? ¿Pero no te pasa que a veces se queda Se queda trabado? No, bro, a mí no me pasa Te tragaste la banana Te tragaste la banana No, o sea, te dejé una banana y te la tragaste O sea, sí, no importa ya Te espero aquí, sí Porque veamos agarrados de la mano No, Jax, otra vez vas de retroceso Estoy haciendo lo que puedo, ¿sí? ¿Ya viste al gato que tengo en la cabeza? Ah, ya Está bueno, no, me costó 5 dólares ¿5 dólares por esa basura? ¿A qué? ¿Cómo que basura? Ya basta, me cansé de ser buena hunda Ahora sí te voy a ganar, ¿eh? Nadie se mete con Hello Kitty Ah, este juego es el de... El de... ¿Y cómo se llama este juego? Es Roblox, bro No sé, pero es el de... Órale, ahí te dejo algo Soy experto en tragar bananas en este juego Sí, ya lo noté Y en Navidad Real también ¿Y ahora qué? Jax, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy en el espacio Ya lo jugaste Van a tener que venir los desarrolladores a sacarte Lo inventes Bueno, igual ya te iba a ganar ¡Ah, la verga! Yo también me fui ¿No se puede reiniciar o algo así? Hay una opción en Escape Donde si le das a reiniciar el personaje Te autodestruye Pero... Ya, ya ¿Si en serio costó 5 dólares? Si me voy a la mochila y la camisa Gucci de Hello Kitty Pero la ropa aquí no es gratis, ¿o sí? ¿O por qué yo me vestí gratis? ¿Por qué no te iban a poner desnudo? Hay que ir a la escuelita, amigo Vamos A la escuelita va a ser un... Y con un gatito en la cabeza Eso no me hace ver más rudo, ¿sí? ¿Me ves? Estoy atrás de ti y hola No, no te miro ¿Cómo que no? Soy el único furro que lleva un gato arriba en la cabeza ¿Dónde estás? No te veo No te miro ¿Cómo no? Soy el que está en medio No te miro Aquí estoy, X No te miro No llores Ay, en serio Estoy aquí en medio de la fogata ¿No me ves? Te reconocí por tu gatito Mira, mira, mira ¿Cómo se baila? Bailando ¿Ah? Con los pies No, realmente es fácil Solo tienes que abrir el chat Y luego presionar slash ¿Cuál es el slash? El lavar El que toca la guitarra La que parece... No La que parece... La que parece L Pero está acostada Ay, ay, ay 7 Es que no me da la B No se puede bailar Veo que hay unos que... ¿Quieres a ir? Vale, primero que nada Hay que sentarnos Y luego espero A ver que pase la historia Alright, 10 Sí Alright, 10 No, nada estúpido Mientras estoy fuera Los estoy vigilando, jovencitos Ok, boomer Dice el consolador Ah, no, ¿cómo se llama? ¿Se te atojan pies achicharrados? Eh, no Pero gatitos, sí Mira, ah, ¿qué? Tacos de gato Oh, no Una tormenta Corran Güey, métete a una casa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Tranquilo, sí Lo primero es no entrar en pánico ¿Pero por qué a veces salen español A veces en inglés? Eh, porque así es la vida Ya te vi ¿Qué onda? Ay, ¿por qué yo no tengo palo? ¿Qué? Un palo negro como el mío Ajá Porque así es la vida A ver, choquemos nuestros palos Vale, eso es como un parkour, sí Acá acuedo con el piso Si lo tocas, pierdes Ah, ok Hay que ir saltando por las cajas de leche Y por las de los Lucky Charms ¿Qué? ¿Hacemos carrera o se te hunde? Ya iba a regresar Una, dos y tres Uno A dos ¡Ay! Ya está, listo Todo ha cambiado Desde el día que entramos Otra, otra carrera Aquí estoy esperándote Monté en este lugar, acá Bueno, en el otro Yo estoy en este A la una A los dos y a las tres Esto está muy fácil Eh, sí Digamos que Ay, díaz ¿Pero por qué se me zafa la cabeza? Estás tocando el piso por eso Yo normalmente toco el piso Pero no con mi cabeza Sí, no con Vamos Ay, pero ¿por qué? Ay No entiendo ¿Cómo se puede ser tan malo? No puede ser No Yo creo que si te das así como de esquina a esquina Sale más fácil Hasta que me das un buen consejo Soy inútil ¿Qué te pasa? Es terrible Qué malo Espérate, espérate Buena Tú no eres competencia para Yoshi ¿Te gusta la leche? Ah, sí Buenísimo Solo que esta no se toca, ¿ok? Ay, no puede ser No puede ser otra vez Todo ha cambiado No puede ser No, aquí sí Alguien me hackeó O algo está pasando aquí Ay, sí, claro, man Hay que ser hackers en esto, ¿sí? Igual hay cuidado Porque la siguiente es una más complicada ¿Y aquí qué hay que hacer o qué? Hay que pasar así Pegado a la pared Ay, les gané No Vas en primero, man Rápido, pegan un deseo Menos mal acá no hay daño por caída Porque si no Para que un bebé pudiera pasar Ay, no mames Ay, fuera verga No inventes Ah, qué onda, Jax Estás en el comienzo Qué raro encontrarte por acá, ¿no? Ya, te caíste de nuevo, bro Es que te digo que mi teclado está mal ¿Qué tiene tu teclado? Teclas Ah, no mames No puede ser que no pueda Vamos, bro Tú puedes, vamos Pude llegar al óvulo Fui el espermatozoide más rápido Porque ahora no No, no sé Es una muy buena pregunta, de hecho Eh, dice que esta sección Es para niños de 9 a 13 años ¿Cómo la ves? Que es falso Bueno, bro, estás llegando Solo no vas a quedar, ¿sí? Ay Cuidado, cuidado, Jax Cuidado Ay, Jax Ahí vas Me va a saltar Ah, no, pero no puedo Tengo que comprar Ah Por tan solo 3 dólares con 99 Puede saltarte esta parte Solo 3 con 99 Aprovecha, aprovecha Eso Increíble Güey, quiero llorar Quiero llorar Güey, mira ese vato Mira, ¿qué está haciendo? Mira, mira Debo irme Mi planeta me necesita ¿Y ese güey qué? Pua, ni idea Ni lo voy a hacer tocar, eh Que es el rarito ¿Qué le hiciste? Ya está Alguien tenía que ayudarlo A abrir la puerta No puede con sus bracitos ¿Pero y ahora qué hay que hacer aquí? Eh, todavía no sé Eh, ¿cómo lo hiciste? ¿Has de saltar? ¿Has de saltar? ¡Oh! Güey, ¿qué? A ver, no me funcionó ¿Cómo lo hiciste? Solo es de saltar y saltar ¡No sirve! El pelón está aquí, güey Todo salvaje Me da miedo que me haga algo ¿Dónde estás? No te veo ¿Por qué mi cabeza está...? Oye, mira los pasos de ese tipo Qué miedo Esto es para un video creepy Yo digo que sí, mon ¡No puede ser! ¡No se me zapa la cabeza Cada vez que llego! Vamos, Jax Tú puedes estar Ay, no Ay, no Como dijo el alberaísima Uf, dijo Uf Qué crack, vamos Miren cómo baila el niño Miren cómo baila Ese no es un niño Es un señor enano, vamos ¿Tú crees que deberíamos llamar Un exorcista para esa cosa? Te exorcizábamos En el nombre del Roblox No, ya se puso a perrear Bueno, ya está gente Se queramos llegar Espero que se hayan divertido bastante Ya saben que si no están suscritos Al canal Pueden suscribirse Eh, Jax ¿Algo para decir? Muy divertido Gracias por invitarme a tu canal Ha sido un gustazo Nada, el placer ha sido todo mío Muy gracioso Eh, enseñarte Y quitarte la virginidad con Roblox Pueden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para más contenido random Y además Si le dan like a este video En este mismo momento Estarán participando en una rifa Totalmente Ya mentiras De De Eh, un Ferrari Un Ferrari Otra cosa, otra cosa Jaff, Jafferín fue un Ferrari ¿Y quién lo ganó? ¿Qué te importa? Recuerden usar mi código de EpicStore En cualquier juego de Epic Natalán con doble L En la última N Y ya está Eso es todo, adiós El El ¡Suscríbete al canal!